La pandemia nos ha cambiado más de lo que nos gustaría y menos de lo que debería cambiarnos. La opción de elegir entre el sálvese quien pueda y el vamos a ayudarnos para salir juntos de cualquier emergencia colectiva, pues esa lección deberíamos haberla aprendido. Que asistamos a datos muy positivos sobre, por ejemplo, sobre empleo, sobre reducción del paro, sobre exportaciones, sobre cuestiones de economía general que deben indicarnos que vamos por un buen camino después de una crisis tan profunda como la que hemos pasado y todavía no hemos terminado de pasar. Yo al menos no veo indicios que indiquen que se pueda superar esa polarización total o esa crispación total que a mí no me gusta describir de manera equidistante porque creo que no lo es. Hay sectores políticos que claramente llevan apostando por esa crispación o esa polarización desde el minuto uno de esta legislatura y antes, pero en esta legislatura claramente no. Claro, cuando se empieza a hacer oposición con la base de deslegitimar al gobierno que sale de las urnas, pues a partir de ahí el camino es muy complicado de corregir o de enderezar. Hay leyes pendientes de aprobar como la reforma laboral, está pendiente de aprobarse la reforma de la llamada ley Mordaza, están pendientes otras leyes como la ley de memoria democrática. Dadas las condiciones en las que inició la legislatura el gobierno de coalición y tras el estallido de la pandemia y el tipo de oposición y de debate público que hemos tenido, me parece que el mayor signo de fortaleza es el hecho de que estén aprobándose los segundos presupuestos de la legislatura. Eso garantiza la legislatura. De hecho, ya creo que en eso sí se percibe el cambio de discurso también por parte de la oposición, de la derecha. Creo que Pablo Casado ya lo confía todo al inicio de un ciclo electoral. El adelanto en Castilla y León y el previsible adelanto en Andalucía parte de unas encuestas que en principio le dan una victoria rozando la mayoría absoluta al PP en los dos territorios. Es verdad que eso se supone que puede ayudar a crear una imagen, una psicología colectiva, una mentalidad colectiva de cambio de ciclo. Este año 2022 es posiblemente el año clave para que Yolanda Díaz pueda poner las bases ya más allá de la demoscopia, las bases de ese proyecto complejo, pero yo diría que posible y deseable, de unificar esa fragmentación a la izquierda del PSOE. En su competición con el propio PSOE, con quien gobierna, pero en esa competencia entre ellos se necesitan mutuamente, se tiene que dar la suma. Vox ha demostrado una fortaleza clara y demuestra en todas las encuestas como opción política en el terreno de la derecha. Pero a mi juicio eso tiene una relación directa con la estrategia indefinida de lo que debería ser la opción de derecha democrática, europea y moderna, que en cualquier país europeo debe existir. Ahí creo que la responsabilidad de la dirección nacional del PP es evidente. La verdad es que me gustaría ser mucho más optimista sobre el futuro y el presente del periodismo y lo que significa como oficio y como instrumento imprescindible para que vivamos en democracia y tengamos una convivencia enriquecedora y respetuosa. Los grandes bulos siempre tienen un origen que toma una parte de la verdad, la distorsiona y la manipula para hacer creer determinadas cosas. No.